El Temor y Chihuahua El Temor y Chihuahua En donde el Club de Radio Experimentadores de Ciudad Juárez y Discusionistas Juárenses Han venido de hace dos años Abriendo un hontanar de cultura en esta región de la Alta Sierra Tarahumara Al senador licenciado Vicente Grajera Pedruesa Jefe del Departamento de Gobernación del Estado Quien viene representando dignamente al senador general de división Rangel Giner Durán Viene también el doctor Francisco Banda López En representación del doctor Adán Mercado Cerda Jefe de Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia En estos momentos comienza este sencillo festival Pero significativo en la historia del pueblo de Temor Cuando el señor licenciado Vicente Grajera Pedruesa Jefe del Departamento de Gobernación del Estado Quien en representación del ciudadano general de división Rangel Giner Durán Hace el abandonamiento oficial de la escuela Ignacio Valenzuela de este lugar Y señoras y señores Conforme informaba a ustedes Este es otro de los actos En que excursionistas juarenses Y el club de radio experimentadores de Ciudad Juárez La enseña nacional Viene a presidir Nuestra querida enseña nacional Hace todo lo posible por dar Un hontanar de cultura a estas regiones Que pone un marco de progreso En el pueblo de Temor Las escuelas primarias y secundarias de este lugar Las escuelas primarias y secundarias de la escuela Las escuelas primarias y secundarias de la escuela Ondeando triunfante En el cielo de Temor Un pedazo de nuestra querida patria Tenemos nuestra enseña nacional Con respeto y admiración Todos los mexicanos presentes Viendo Ondear En el aire Triunfante La bandera nacional A continuación El licenciado Vicente Grajera Pedruesa Jefe del departamento de gobernación del estado Y representante Y representante Del ciudadano general de división Praje de Virginia Durán Descubrirá En este acto inaugural La placa De la escuela oficial Ignacio Valenzuela Número 339 De este pueblo de Temor En este momento Se va a hacer descubrir la placa En la que Felicia Grajera Hace el descubrimiento Micrófono Pueblo de Temor Pueblo de Temor Juventud Y niñez De esta región del estado A nombre Del señor general de división Praje de Virginia Durán Gobernador constitucional del estado Y con su digna representación Vengo En este día memorable Para la nación A inaugurar Este Centro del saber Para beneficio de la región Ningún día más adecuado Para este objeto En el 54º aniversario De la revolución mexicana En esta forma El gobierno de la república Y el del estado Y el del municipio Cumplen Con las promesas De la revolución El episodio sangriento Que ha venido Transformando a México Hasta llegar a ser Lo que hoy es En esta forma Creando planteles Centros de salud Y mejores condiciones De vida Para todos y cada uno De sus habitantes México Y la revolución Cumplen Con los postulados Hoy 20 de noviembre De 1964 En representación Del señor Gobernador Constitucional del estado Declaro inaugurado Esta escuela Primaria Esta flamante escuela Con que se ha dotado A este pueblo Con su valiosa cooperación Lleva por nombre El de un gran hombre Nativo de este pueblo Francisco Francisco Valenzuela Ignacio Valenzuela Uno De los pioneros Chihuahuenses Que se lanzaron A la revolución En el movimiento armado En el movimiento armado De 1910 Junto con Pascual Orozco Este pueblo Debe sentirse Altamente satisfecho De que un hombre Como Ignacio Valenzuela Fuera de los pioneros De la revolución En reconocimiento A ello Puesto que fue De los primeros caídos En Cerro Prieto Contra las fuerzas federales Se ha puesto Su nombre A este flamante Plantel La placa dice Escuela Rural Primaria Ignacio Valenzuela Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos 1964 La placa Inferior dice Escuela Ignacio Valenzuela Construida con la ayuda oficial Y cooperación del pueblo Siendo gobernador Constitucional General de División Tragedia G. Ginier Durán Jefe del Departamento De Educación Profesor Francisco J. Álvarez Diputado local Ignacio Samuel Ignacio Valenzuela Presidente municipal Anselmo Pérez R. Temoris, Chihuahua 1964 Todo el pueblo de Temoris Congregado En esta solemne inauguración Da fe Y testimonio De que las obras Y los postulados De la revolución Están comenzando A tener fruto En beneficio De las comunidades Tan apartadas De la civilización En representación Del gobernador del estado Se hará La entrega De la bandera nacional A la escolta De la escuela primaria oficial Ignacio Valenzuela Número 339 En representación Del ciudadano Presidente de la república Licenciado Adolfo López Mateos Niños alumnos De la escuela oficial Ignacio Valenzuela Número 339 Vengo en nombre De la nación A encomendar A vuestro civismo Patriotismo Y estricta responsabilidad Esta bandera Que simboliza Su independencia Su honor Sus instituciones Y la integridad De su territorio Protestáis Seguirla con fidelidad Y constancia Y defenderla Hasta alcanzar La victoria O perder la vida Al concederos El amparo De su sombra Y el honor De ponerla En vuestras manos Garantizo A la nación Con el fundamento En las virtudes Que os reconozco Que como buenos Y leales mexicanos Sabréis cumplir Vuestra protesta Señor profesor César Rascón Entrego a usted El ábaro patrio Que ha De hacer llegar A la escolta De su escuela Entiéndala Entiéndala Bandera A la comandes De su escuela O mejor Durdos De su juicio De su escuela Esta bandera fue donada galantemente por el club de excursionistas juarenses hace algunos meses en la visita que tuvimos de estos altruistas amigos nuestros que han demostrado interés por ayudar a esta región serrana. A continuación, el ciudadano licenciado Vicente Grajeda Pedruesa, jefe del Departamento de Gobernación del Estado, en representación del ciudadano general de división Praje Esginer Durán y en representación también del señor licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República Mexicana, hará el abanderamiento de la Escuela Secundaria Estatal Praje Esginer Durán de este lugar. Esta bandera fue donada también galantemente por el Club de Radio Experimentación de Ciudad Juárez, quienes tenemos como representantes en esta ocasión al señor Juventino Flores, al señor Aurelio Adame, al señor Arturo Luján y al señor Samuel Escobar, amigos nuestros. Jóvenes alumnos de la Escuela Secundaria Praje Esginer Durán, de este lugar, en representación del ciudadano presidente de la República, don Adolfo López Mateos, y a nombre de la nación, encomiendo a vuestro civismo, patriotismo y estricta responsabilidad, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestáis seguirla con fidelidad y constancia y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida? Al concederos el amparo de su sombra y el honor de ponerla en vuestras manos, garantizo a la nación el fundamento en las virtudes que os reconozco, que como buenos y leales mexicanos sabréis cumplir vuestra protesta. Señor profesor Federico Delgado, director de la Escuela Secundaria Praje Esginer Durán, hago entrega de este lábaro patrio para que lo hagáis llegar a la escolta de la escuela que dirigiste. Gracias. Este fue un reportaje a la a través de Radio 13 desde Temor y Chihuahua. Hasta mañana, ahora como la de hoy. Arturo Luján les desea suerte.